¿Qué es la decisión de los entrenadores? A veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno. Bueno, creo que hemos hecho un buen partido. Una pena que nos pusimos en desventaja en la segunda parte. Pero bueno, creo que ha habido muy buenas cosas. Creo que ha habido una evolución o una mejoría del partido de Brujas. Ante un muy buen equipo como el Lyon, también destacar eso. Pero creo que el equipo ha hecho un... Con total merecimiento ha conseguido la victoria. De una forma ahí un poquito al último. Pero creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hubo muy buenas cosas.